Voy a esperar un momentito que se conecten para empezar la clase del día de hoy Déjenme reviso los ingredientes La harina, la leche, el azúcar, la vainilla, el aceite Ok, parece que tenemos todos los ingredientes ya listos Chicos, para quienes están conectando por Facebook, la plataforma de Facebook La receta ahí está, chicos, pueden darle a la izquierda deslizando el dedo y van a encontrar la receta Ok, y los ingredientes que vamos a necesitar En la plataforma de TikTok, chicos, ahorita la pongo nada más que terminemos la clase La verdad se me pasó ponerlo previo al video, pero ahorita la subo para que la tengan también Y el día de hoy vamos a trabajar el pastel básico de vainilla Este pastel lo he hecho varias veces, esta receta, mejor dicho, la he hecho varias veces Pero sé que algunas de ustedes tienen algunas dudas de cómo se trabaja Entonces, por esa razón es que estoy retomando la receta Porque algunas me han comentado que se les ha apelmazado o se les ha hecho masita del medio cuando la cocinan Entonces, cuáles son los errores primordiales que pueden suceder en esta receta Es que los ingredientes no estén bien mezclados Que hayamos sobrebatido la harina al momento de integrarla Y activamos el gluten antes de tiempo O la temperatura, chicos, que es muy alta Y lo que hace, cuando nosotros vamos a cocinar un pan y lo metemos al horno El cocimiento, la cocción es de afuera hacia adentro ¿Ok? Si nosotros tenemos una temperatura muy alta en la cocción de nuestro pastel ¿Qué va a pasar? Va a quedar la parte de afuera seca, cocida de más Y la parte del centro no va a tener el cocimiento apropiado Ojo, chicos, por favor Todos nosotros debemos de conocer nuestro horno antes de empezar a trabajarlo ¿Ok? Así que por favorcito, revisen bien su horno La temperatura que nosotros vamos a manejar en este pastel Es de 360 grados Fahrenheit O 160, 165 centígrados ¿Ok? Es lo que vamos a utilizar No importa si su estufa es eléctrica o es de gas Los grados que vamos a necesitar para la cocción es la misma Gas o luz ¿Ok? Así que por favorcito, lo primerito que vamos a hacer Porque otra de las situaciones que nos puede causar Que se nos apelmase nuestro pan O que no estén los ingredientes bien batidos, como les digo O la temperatura del horno no esté bien O no hayamos precalentado también nuestro horno Entonces vamos a encender nuestro horno Enciendo a 360 Parenheit 160 165 centígrados Y vamos a ver cómo están por ahí Sí, sí, Abby hacía mucho que no hacía live por TikTok Pero ya empiezo de nuevo chicos Ya tenía días queriendo empezar de nuevo en TikTok Obviamente recomendada por Mari Tobarco que estamos haciendo videos juntas Entonces me dice Me dice Bueno vamos a seguir en TikTok Aquí estoy con ustedes Gracias por las personas que me siguen Gracias, gracias Dice que se me extrañaba pues igual chicos, gracias Claudia, Yamara, Chepi, y bueno chicos no me voy a enfrascar mucho en el saludo porque si me quedo aquí se nos va a ir el tiempo, ok? pues primeramente lo que vamos a necesitar son estos ingredientes 3 tazas de harina, en la receta que yo les puse chicos en de boca en boca cakes y la que les voy a poner también aquí en tiktok están en gramos también, ok? yo lo voy a dar en tazas pero está también escrito en gramos y vamos a necesitar 300, perdón, 3 tazas de harina estoy utilizando en esta ocasión harina de todo uso vamos a necesitar una barra y media de margarina o mantequilla lo que ustedes estén acostumbrados a utilizar voy a utilizar 2 cucharadas de vainilla podemos manejar hasta 3 cucharadas para darle la intensidad del sabor vamos a necesitar 1 cuarto de aceite el aceite que yo estoy utilizando es aceite vegetal vamos a necesitar 1 taza de azúcar azúcar de todo uso 1 taza, 1 cuarto de leche 2 cucharadas de polvo para hornear ojo, es muy importante que utilicemos la cantidad apropiada de polvo para hornear, ok? ¿por qué chicos? porque también si utilizamos mucha cantidad hace que se nos infle mucho cuando se está cocinando pero cuando lo sacamos a que se enfríe se baja totalmente entonces, ojo, 2 cucharadas de la de 15 mililitros de polvo para hornear, nada más yo tengo extra chicos, 2 cucharadas de peanut butter o de crema de maní porque mi pastel va a ser de Reese's entonces voy a darle un poquito de sabor a mi pastel de vainilla pero si ustedes no lo van a hacer de Reese's como lo voy a hacer yo por favor, vamos a omitir esto, ok? voy a separar los ingredientes un poco para empezar primero que nada con la tamizada de la harina ok? yo voy a poner en la harina el polvo para hornear este paso también es muy importante el que nosotros tamicemos la harina también chicos, es fundamental porque lo que hacemos es formar nuestra harina o hacer nuestra harina más liviana inyectándole aire al tamizarla o dividiéndola dividiendo los grumitos de la harina ah, perdonen ustedes, es que traigo un poquito de tos y hablar me ataca ok, ahora es que vamos a empezar a tamizar tamizaremos la harina a mi me gusta hacerlo de poco a poco chicos vamos tamizando 3 tazas de harina 2 cucharadas de polvo para hornear seguimos hoy estamos preparando el pastel básico de vainilla y estamos utilizando solamente harina normal no estamos utilizando harina de pan para pancakes como siempre hacemos en la harina en la receta básica ok? porque a ustedes se les ha dificultado a algunas de ustedes encontrar harina preparada para pancakes entonces por eso lo estamos haciendo solamente de harina y vamos a integrar perfectamente aunque ya hayamos tamizado seguimos integrando esta receta es súper fácil súper súper fácil déjenme ver que me pasó en en facebook que se me desconectó a ver si nos podemos volver a conectar ok? denme un minutito siempre me pasa cuando uso este teléfono y ahora si miren súper fácil como les digo vamos a utilizar licuadora en este caso en este caso no vamos a utilizar batidora ok? la leche chicos es súper recomendable que tenga por lo menos dos horas antes de que lo utilicen o en el caso de que se les pase chicos por favor métanla unos segunditos al horno a microondas para que se tibie no la necesitamos fría ok? y vamos a colocar en la licuadora junto con el azúcar la azúcar vamos a poner las dos cucharaditas o tres cucharaditas o tres cucharaditas las que ustedes gusten utilizar de vainilla vamos a utilizar la margarina en este caso o mantequilla según lo que utilices la colocamos en nuestra licuadora y vamos a poner el aceite ¿sabes que se me pasó decirles que vamos a utilizar cuatro huevos en la receta se me pasó ponerlos aquí a la mano entonces déjenme los pongo cuatro huevos somos los que vamos a manejar ok? eso se me pasó ponerlos chicos más bien decirles en la receta si está se me pasó ponerlos en los ingredientes aquí cuatro huevos si son huevos grandes utilicen tres ok? ya tenemos los cuatro huevos y vamos a encender la licuadora primero a velocidad baja para que se integren todos los ingredientes y después vamos a aumentar aproximadamente un minuto para que todos los ingredientes queden perfectamente bien integrados chicos buenos días buenas tardes maribel ¿cómo estás? maribel ramíde de una tarde chicos que me desconectó facebook y no me podí no conectar ok? ok? un minuto para integrar perfectamente chicos como saben a veces la montecilla o la margarina tarda un poquito más en integrarse con la grasa entonces necesitamos darle este pie esto es una receta para el pastel básico de la lluvia y apagamos después del minuto les recuerdo que yo voy a utilizar crema de cacahuate o crema de maní o peanut butter porque voy a hacer el pastel ruises la decoración y todo ok? por eso voy a transformar mi pastel básico de vainilla si ustedes no van a transformarlo por favor déjenmelo ahí hasta aquí está bien yo nada más voy a agregarle la crema de maní para darle ese saborcito del cacahuate que tienen los ruises ok? los chocolates ojo si tú no vas a trabajar esa receta hasta ahí la vamos a dejar como la teníamos anteriormente como yo si voy a trabajarla le pongo crema de vainilla y apagamos lo que quiere decir es que estamos transformando en este caso la receta de pastel de vainilla la receta claro que si virginia ahorita la voy a poner aquí en la página aquí en el perfil de de tiktok para que la tengan disculpenme se me pasó ponerla antes de empezar después de yo haber batido todos mis ingredientes vamos a poner en un recipiente grandecito que nos permita trabajar perfectamente bien la mezcla que acabamos de hacer ok ojo chicos aquí este paso también es súper importante con un globo ok manual vamos a ir integrando la harina es muy importante que no dejemos caer la harina de golpe toda la cantidad de las tres tazas de harina porque eso también puede ocasionar que no se inyecte igual el aire por eso vamos a utilizar globo estoy dando todas estas explicaciones chicos porque sé que muchos de ustedes están teniendo problemas con la receta que se les queda apelmazado me comentaron ok entonces ponemos la harina e inyectamos aire con el globito e integramos a la mezcla que tuvimos previamente estamos usando harina de todo uso solamente integro no sobrevato hasta ahí me quedo vamos a hacer lo mismo vamos a poner otra cantidad de harina espársala por favor no la dejen de golpe en un solo lugar y integramos perfectamente siempre que nosotros vamos a integrar la mezcla de la harina con los ingredientes líquidos vamos a tratar de hacerlo hacia un solo lado ok para no hacer movimientos bruscos y activar el gluten antes de tiempo y terminamos poniendo el resto de la harina y seguimos mezclando hacia el mismo lado igual también si se fijan ni necesitamos nada nada de ingredientes extras más que los que pusimos no tuvimos que ponerle nada de 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 bicarbonato ni nada simplemente es la técnica que manejamos al mezclar no activamos gluten utilizamos buena temperatura y nuestro pastel no tiene por qué apelmazarse no tiene por qué salirnos crudo del medio termino la técnica también de integrar la harina es muy importante envolvente si la vamos a hacer con globo o si lo vamos a hacer con una palita miserable igual también hacia el mismo lado ok no queremos hacer esto para todos lados porque eso hace que los movimientos esos bruscos activen nuestro gluten ahora vamos vamos a llevar yo voy a utilizar dos moldecitos de seis pulgadas los cuales ya tengo cortado el papel encerado miren pero vamos a ponerle mantequilla perfectamente bien o margarina según lo que utilicen alrededor del molde para que no se nos pegue ojo si tú no tienes papel encerado vamos a colocar igual que lo que estoy haciendo poniendo la margarina o la mantequilla o en muchos casos usan manteca o spray para para que no se nos pegue y luego le ponemos la harina en caso de que no tengan papel encerado y seguimos ya pusimos muy bien la margarina y ahora si vamos a pegar el papel bien bien en el fondo haciendo presión con nuestros dedos para que quede perfectamente pegado en lo personal yo utilizo el papel encerado casi nada más en lo que es la parte de abajo hay muchas personas que utilizan el papel encerado alrededor a mi me gusta hacerlo así chicos porque siento que camina mejor la masa cuando se está cocinando o infla mejor en lo personal ya saben que cada uno tiene sus ideas para trabajar y ahora lo que vamos a hacer es poner cantidades iguales en los dos moldes de la mezcla que acabamos de hacer está super fácil chicos esta receta lo único que va a pasar si ustedes no cuidan la temperatura o sobrebaten los ingredientes es lo único que les va a causar falla ok esta receta está super fácil no necesitarían no tendrían ningún problema para cocinar acomodo y si se fijan miren es un poquitito más de la mitad de cada uno de los moldes ok la receta la distribuyo en los dos moldecitos de 6 pulgadas si yo quiero hacer uno solamente así enchito vamos a utilizar para esta receta un molde de 8 pulgadas ok va a quedar más alargado pero no va a quedar tan alto en este caso va a ser de 6 pero nos va a quedar un pastel bastante altito entonces lo que yo hago es girar mover para acomodar la mezcla que quede perfectamente parejita y vamos a darle tres golpecitos para sacar cualquier aire que se haya quedado cualquier burbujita de aire que se haya quedado en el centro hago lo mismo y doy tres golpecitos ok ahora si vamos a llevar al horno yo los voy a poner en la parte de abajo del horno este horno cocina parejo no tiene aire es de cocimiento parejo y lo voy a poner en la parte de abajo por cuanto tiempo vamos a llevarlo por 40 minutos ok si ustedes al tener los 40 minutos checan revisan con un palillo y aún le falta un poquito vayanlo dejando de 5 minutos en 5 minutos ok para que estén revisando no vamos a sobrepasar ok otra de las tips que les puedo dar chicos para ustedes que van empezando y que me dicen que les queda pelmazada la masita del pastel básico vainilla no lo abran por favor déjenlo por lo menos hasta los 35 minutos yo sé que muchas de nosotros estamos empezando y cuando estamos cocinando tenemos miedito de que si nos va a ir quedando si no nos va quedando y queremos estar abriendo nuestro horno que es lo que pasa chicos el cambio de temperatura que hacemos al abrir el horno antes de tiempo baja lo desactiva vaya el gluten que se está inflando y que es lo que pasa huele es lo mismo se nos queda pelmazado se los hunde del entonces ojo no lo abran hasta después de los 30 minutos si ustedes manejan la temperatura apropiada no estén preocupados el pastel les va a quedar perfectamente bien ok alguna pregunta hasta aquí alguna duda alguna duda chicos déjenme veo si alguien me quiere preguntar algo se me desconectó fíjense facebook angélica utilice un cuartito de taza de aceite y utilice una taza de azúcar ok de leche utilice una taza un cuarto carmen ahorita les pongo la receta ahorita terminando la clase les pongo la receta chicos recuerden dale tac taca la pantallita plis antes de despedirnos y les recuerdo que mañana estaremos trabajando lo que es el relleno vamos a trabajar también la decoración si vamos a ponerle jarabe virginia vamos a trabajar un jarabe de tres leches con pina butter con sabor a pina butter para que quede riquísimo vamos a trabajar también con chocolate ganache de chocolate para el relleno y chocolate diluido para la cobertura entonces va a estar muy muy padre la clase chicos los espero también mañana a esta hora a las 12 de mediodía para que podamos ver ya el acabado de nuestro pastel y podamos ir haciendo también juntos como el como se desarrolla o como se prepara el ganache como se prepara todo para decorarlo y todo claro que si lince y lo voy a transmitir por tiktok mañana también voy a ver que problemas tuve aquí en facebook no